Un corazón sin amor es alcatraz Una prisión de dolor que no se va Y en silencio sufre sus penas soledad Un corazón sin amor quiere llorar Por el amor que perdió dejó escapar Y en silencio sufre sus penas soledad Un corazón sin amor es alcatraz Una fruta sin sabor sin igualdad Y en silencio sufre sus penas soledad Y en silencio sufre sus penas soledad Un corazón sin amor es alcatraz Un corazón sin amor es alcatraz Una presión sin amor que no se va Un corazón sin amor quiere llorar Por el amor que perdió dejó escapar Y en silencio sufre sus penas soledad Y en silencio sufre sus penas soledad Un corazón sin amor es alcatraz Una prisión de dolor que no se va Un corazón sin amor quiere llorar Y en silencio sufre sus penas soledad Y en silencio sufre sus penas soledad Abrazos a todos, a ver cómo se leó esto Y en silencio sufre sus penas soledad